El campo eterno suena en mi ser Y hermoso es el Señor Aun en la tempestad La roca firme está Y tú me sostendrás No dejaré captar tu olor Ni dejaré de expresar tu grandeza y amor No dejaré alzar mi voz Soy amado por el Rey Y por eso yo cantaré En la oscuridad Mi rostro alzaré Vos vive el salvador Contigo andaré Siempre te cantaré Cantando tu canción No dejaré cantar tu olor Ni dejaré de expresar tu grandeza y amor No dejaré alzar mi voz Soy amado por el Rey Y por eso yo cantaré Cantaré en dificultad Cantaré en mi triunfar Cantaré sin respaldo Y empiezo a tropezar Cantaré porque a mi lado estás Y me levantarás Cantaré pues me escucha a Dios Si llamo en oración Cantaré porque siempre estoy Al respiro final Cantaré con los santos En el reino celestial No dejaré cantar tu olor Ni dejaré de expresar tu grandeza y amor No dejaré alzar mi voz Soy amado por el Rey Y por eso yo Soy amado por el Rey Y por eso yo Soy amado por el Rey Y por eso yo Yo cantaré Yo cantaré Yo cantaré